La UTV presenta un informe especial. Se ha advertido en base a varios diagnósticos que se han realizado que el problema de salud mental en el país es muy grave. Y la universidad no es la excepción. Con el programa de atención integral estudiantil hemos levantado cerca, ya andamos rondando las 9.000 encuestas que hemos realizado y dentro de la misma sale el componente de salud mental y el porcentaje que nos sale con patologías de estrés, ansiedad, depresión, etc. Es bastante significativo en nuestra universidad. Por eso hemos venido trabajando con la Universidad de Toronto en un programa de capacitación para personal de psicología en nuestra universidad. Y ahora la vicerrectoría, a partir de la próxima semana, instalará el programa permanente de atención mental para estudiantes de la universidad. Inicialmente aquí en Ciudad Universitaria, pero el siguiente paso va a ser en San Pedro Sula y posteriormente se va a ir expandiendo a los demás centros regionales. Ahorita andamos en una labor de socialización de estos proyectos para que vayamos creando las condiciones para que el mismo comience con buen pie a dar los primeros pasos, porque sentimos que es una necesidad muy imperiosa la atención en este ámbito de los estudiantes de nuestra alma materna. Este fue un informe especial de la UTB. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.